miren amiguito nos vinimos de campamento por parte de la iglesia y acá andamos les voy a grabar un poco por acá aquí ando feliz con mi nieto aquí nos encontramos a mitad de camino con mi hijo son tres horas de allá para acá de nosotros y tres horas de mi hijo para Houston de Houston vámonos bebé vente vámonos al rato les estaré grabando está lindo allá va mi esposo mi hijo y mi nuera nenita aquí vamos subiendo para arriba miren aquí se alcanza a ver bien bonito para allá está un lago grandísimo acá viene nenita saluda a mis amiguitos nenita hola hola mi preciosura allí viene ¿cuál? ¿cuál nenita? esos son oh sí se me hace que esos son sí mis nietos preciosos los amo pues se oye bien fuerte el aire ahorita que les estuve grabando pero bueno déjenme grabarles de aquí a ver si de aquí no se escucha así de esa manera está bien bonito bien pacífico este lago vinimos a un campamento de la iglesia tres días por eso es que no me voy por allí pero aquí andamos y al lunes si Dios permite nuevamente volvemos a la normalidad pero la estamos pasando de lo mejor aquí gracias a Dios miren aquí seguimos aquí les muestro las cabañas donde nos estamos quedando ahorita todo mundo está en la alberca y en otras en otras áreas de recreación y pues definitivamente nosotros nos vinimos a descansar un ratito porque si se cansa uno como quiera todo el día y este pues ahorita yo decidí mejor venirme para acá para grabarles un poco a ustedes mi nietos mi nietos no quieren salir mira mendi sí a ver dime mendi hola ahí va mi otro nieto grandote nenita mi preciosa no nieta miren amiguitos allá adentro es la iglesia ahí tuvimos tenemos que subir para arriba allá arriba está la iglesia al ratito vamos a estar allí y toda esta área es del campamento la iglesia es el campamento si dale te puedes regresar traigo a nenita de chofera mis amiguitos mientras yo ando grabando es mi cómplice porque el esposo de ahí y mi esposo se quedaron este dormidos descansando un rato y nosotros decidimos salirnos para yo grabarles un poco por aquí está bonito este lugar porque es un lugar bien tranquilo por eso está bonito porque es un lugar super tranquilo para relajarte para pues tenemos iglesia en la mañana tenemos en la tarde nos dan desayuno comida, cena y pues y pues bueno la estamos pasando bien por eso es que no no me he metido ni a en vivos ni a estar viendo casi videos porque quiero relajarme bastante bastante y pues la estamos pasando de lo mejor gracias a Dios por eso les ando grabando aquí un poco a ustedes que se merecen todo mis amiguitos porque siempre están ahí presentes ¿dónde? y de acá ni nada eso son nopales de monte pues no en tu casa no pero la suya si si ya nenita se anda queriendo llevar los nopales de la propiedad amigos como ven pues ya no hay los míos tenían ralitos miren dejen enfocarlos miren nenita va manejando y ese niño ahí sentadito un lado de ella mírenlo pura travesura ese Antonio mira ahí anda va tomando soda él nomás le pide a Dios que le ponga donde hay para andar haciendo travesuras mi Antonio miren ahí andan ya los chamacos o los muchachos jugando toda esta área es área de de aquí miren ahí andan jugando dale más despacito nenita no te la lleves tan recio miren andan felices jugando voleibol ay ya me le dices un fregazo a mi cámara y allá más allá está la piscina a ver si ahorita vamos para qué rumbo para ver la piscina aunque sea de lejos yo no me quise meter mi nieto si se metieron y como les digo le hemos estado pasando de lo mejor en esta área es el comedor aquí es donde venimos a comer aquí todo esto es el comedor todo eso es el comedor y ahí es donde venimos a a comer nuestros sagrados alimentos y a la noche al parecer va a haber una fogata y pues a ver si estamos aunque sea un ratito porque lo quieren hacer hasta como a las diez y media de la noche y yo soy muy sacatona para desvelarme amiguitos ahí les voy a mostrar un poquito la alberca amiguitos miren mi nieto ya se salieron de allí ya ahorita se quedaron unos cuantos nada más pero si se ve que se anduvieron divirtiendo mucho mucho es el área de la alberca es un sitio tan tan relajante aquí que se los recomiendo de donde yo vivo está dos horas como dos horas cuarenta minutos se llama sandía sandía texas para los que gusten venir miren ahí está bien padre también eso lo pueden escalar allá se ve lindo a ver párate nenita deja hacer una toma cerca un vera moveno miren allá se ven las casas y allá se ve el lago también miren ahora si nenita tú dale si quieres metiste ahí la vuelta que me no 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 Miren, ahí está bonito también. ¿Le entra la loquera de repente a mi cámara? El hermano dice adiós. Sí, pues les dan pan, por eso están allí. Hay bastantes pescaditos en aquel laguito. Ahí van y les ponen pan. Bueno, amiguitos, pues les di un pequeño recorrido por aquí. Nosotros vamos a seguir a nuestras labores o diversión o como le quieran llamar. Miren, qué lindo se ve, amigos. Se ve linda, 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 linda. Su mamá es la que está en silla de ruedas. Oh, de veras? Wow. ¿Ya ves? ¿Sí me sigue? Es perro. Es fiel el perro. Aquí andamos en la… Esta es parte de la cabaña, mis amiguitos. Aquí andamos, vamos a hacer un café y también estoy tomando soda. Déjenme ir a buscar unos chetitos. ¡Ah, aquí los tengo! ¡Mira, Chich! Aquí están los chetos. ¡No! ¿Tú quieres? No. ¿No? ¿No? ¿Estás escuchando? ¡Chichón! ¿Por qué está por arriba? ¿Alguien necesita acomodar ese reloj? Si lo miro, me digo esto, vean. ¡Las doce! No, ya se volvió loco. ¡Mira cómo se me ve el pelo blanco con la luz acá! Ahí así Voy a partir un pastelito que trajo Nenita amiguitos Ahorita lo voy a mostrar Ahora sí, ¿verdad? Imagínense, nena viene y saca nomás la mano Pero cuando la cámara la está enfocando De bien a bien Lo voy a cortar a partir de así Porque no creemos cuchillo Ay, qué rico Me lo voy a saborear Está delicioso, nenita Yo sé Ellos ponen tu pierna O nomás a tus amigas Ellos tienen que limpiar No, yo sé Pero ahorita estamos tirando No, pero tienen No sé qué propósito de tu cacho ¿Está grabando? No, no, no Tú dale Esperancita Me perdió poco No, no Quita eso No, no No, no No, nenita Ya No Lo que salga ahí Ahí se queda No 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 Amiguitos, yo estaba comiendo Mientras Esperancita Andaba todo lo que Ya, nenita Ya Eso tiene el demonio No, eres tú ¿Por qué me sigue? Mira, ya Ya está siguiendo a ti A mí ni me sigue Mi caso me hace Yo quiero que me siga A mí ni me sigue Mira 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 Muy No sé por qué te sigue a ti Ya, ya veo Ay, disculpame Esperancita Tienes que volver a barrer ¿Por qué? ¿Por qué? Te daba Ay, devero Tú dale este pedacito ¿Ya? Un cruzador Un cruzador ¿Un cruzador? Un cruzador No quiero No quiero Sí Un cruzador Un cruzador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? nos andamos echando un pequeño naca oye chich nenita que feo partiste este pedazo voy a tener que comerme este pedacito porque lo partiste mal y que vamos a llevar a la pues ya nos vamos comiendo a la fogata tu crees miren les gustó nenita miren amiguitos ya vamos para el comedor ya se llego la hora de la cena pero aqui vamos caminando mi nuera y mis nenitos mi esposo y mi hijo se quedan ahorita se vienen ellos ya mañana domingo nos regresamos para la casa primeramente Dios es y ¿No te apoyas la chaqueta, mamá? ¿No? ¿No? Ustedes están animando las cervezas que van썹 a venir y cobrar, pero no les daré cuenta que están Vamos a entrar al comedor. Ah una vacia. donde se queda uno empecé a comer y se me ha olvidado grabarles estamos comiendo cenando ya y el nieto bien entrado mi nieto marido te vas a caer y si te caes yo no te saco mira de metrito ándale marido voltea para acá ahora a ver voltea para acá ya bájate ya porque yo no voy a tardar no te estoy tomando foto deja tomarte una foto espérame tantito ahí está bájate te le voy a detener aquí miren amigos yo no sé por qué se le ocurrió subí bájate chulo ya te lo vayas y se la vea la cosa esa rápido porque no voy a estar grabando demasiado yo estoy grabando para mi canal si te caes olvídate que esto se hace viral no tenga miedo no tenga miedo no que no con cuidado chulo ay bendito ahora voy yo no te creas no no tan loco tan loco yo no me sumo miren que hermoso atardecer mis amiguitos en este lugar tan bello por allá les voy a enfocar a mi nenita írala ahí anda con mi hijo por allá anda la nenita mi hijo y mis nietos está lindo el atardecer me gusta ya casi va a comenzar la hora de ir a la iglesia pero quisimos andar tomándonos aquí unos pequeños videos pues para ustedes amiguitos está divertido que marido les saludas a mis amiguitos hay que tomar otra foto donde nombre no no por qué por qué me gusta chico es un monstruo para ver pescar jajajajaja 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 jajajajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajajaja wow wow Wow! Hicieron una... ¿Cómo se llama? No, 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 take a picture Can you hold them? Me hold them? Wow! I'm scared Bueno, sí, porque te puede picar Y para que quieres que te... I'm scared Si, si te picas Jeremy hace más Entonces, eh, los esperamos a todos Para que vayamos a gozar Vamos Miren amiguitos, vamos para allá para la fogata Ahí va nenita adelante Y el nieto va a correr, correr Ya son, pasa de las doce de la noche Y el bebé todavía está despierto Ahorita ahí en la fogata están cantando Los hermanos de la iglesia Y yo, pues vengo tomando un spray chiquita Y muy apenas alcanza a ver No lo hemos pasado bien contentos Bien relajados en este lugar Gracias a Dios Pero ya mañana nos vamos A mediodía Miren ahí tienen la fogata Miren ahí tienen la fogata Lo voy a tener que pagar porque Miren mi nieto Qué energía trae mi muchachito Y yo, me la he, me la he Miren ahí Miren ahí Miren ahí Bueno, mi tappura ya no la encontraron En el estom Son las 8 de la mañana Y miren, amaneció bien bonito Apenas está queriendo salir el sol aquí Muy apenas Está nubladito, bien lindo Y aquí ya vamos para el desayuno Porque a las 10 va a comenzar el servicio Y luego ya nos vamos a ir para la casa Allá a lo lejos van mis nietecitos Y los reban Nos ganaron para el desayuno Ya casi nos vamos a ir amiguitos Y yo todavía ando grabando un poquito de aquí Un poquito de allá Y un poquito de más Ahí está mi nietecita sentada Ando jugando con los nietos Mi esposo No, Cristian Te gana tu vuelo, hijo Gánale, gana A mí no dale un pelotazo a Lili, Demetri Dale Friégatelos, friégatelos Lili Lili, las patadillas que le da Dale un pelotazo a Lili, Demetri Eso Ya no ha solido el vuelo Friégatelos ahorita Pueden, pueden Ay, mío, le metí un pelotazo Mis nietos